Tenés 26 días, o sea, en el correr de las próximas 4 semanas, se terminan las camas de terapia intensiva en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese dato, no solamente el dato de camas concretos, sino la evolución, te muestra lo delicadísima de la situación. Decíamos que vamos a interrumpir el resumen de cada día porque hay una nota importante esperando. Y está en línea Daniel Goyán, que es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Daniel, buen día. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. A ver, no sé si estabas escuchando lo que yo venía diciendo. Sí, sí, tal cual. Pero quería preguntarte por este mismo dato, terapia intensiva en el sector público en la provincia de Buenos Aires. Sí, es lo mismo, se vienen quemando las camas con una velocidad alucinante. Es decir, hace 3 semanas teníamos más de 1.100 camas, ahora quedan 700 y algo. Es decir, pero en la última semana tuvimos aceleración muy grande. Esto estoy hablando de camas públicas y privadas en el AMBA. En el AMBA las camas públicas ya están llegando un 75%. Y cuando la gente escuche un 75% dirá, oh, bueno, queda 25%. No, esto implica, es un promedio de una zona muy amplia como el AMBA, en donde uno cuando tiene 2 o 3 camas en un hospital, a la mañana pasa que te llegan 10 pacientes internables con criterio de internación, ocupas esas 2 camas y tenés que ir a buscar derivaciones para 8 o para 7. Entonces, ese tiempo que se va perdiendo de un paciente que ya necesitaría tener su cama, después resulta, hace que ese paciente llegue en peores condiciones a su tratamiento. Entonces, esto es lo que estamos observando y esto implica que hay una decena o más de hospitales que hoy ya están al 100%, permanentemente derivando, abriendo salas nuevas. Estamos agregando camas y camas y camas y agregamos 10 camas en un hospital y al día siguiente ya están ocupadas. Entonces, la velocidad es lo que asusta. Si esto hubiese sido fuera, como fue el año pasado, en donde se dio un pico que ya se superó de cantidad de casos y de cantidad de camas ocupadas, pero que fue progresivo, un oliva modulante, bueno, sería una realidad diferente. Hoy lo que tenemos es la instalación brusca, muy, muy rápida de casos y de muchos casos de gente joven, cosa que se puede explicar porque los más grandes se siguen cuidando más y ya están más vacunados, pero además porque este virus es más agresivo, obviamente, y es más agresivo y toma a gente joven y le produce casos graves. Entonces, cambió el panorama. Daniel, hay en esto, aunque sea una lucecita de esperanza, te digo a qué me refiero. Uno vio cómo los casos subieron de 10.000 a 25.000 en muy pocos días. En muy pocos días, tres, cuatro días, nos sorprendíamos que superamos 10.000 casos y ya nos encontramos con 27.000. Y de repente, en los últimos siete, ocho días, lo que uno ve es que los casos están oscilando ahí, entre 25 y 30, pero esa velocidad de crecimiento que se producía antes no se sigue produciendo. Sigue siendo altísimo y eso puede explicar lo que vos estás contando de la dependencia. Pero puede ser que, por la razón que fuera, porque Semana Santa dio un impulso y está quedando lejos, porque la gente ante el miedo del número de casos se va aguardando, porque las señales que da el gobierno de medidas restrictivas es otra advertencia que hace que la gente cambie su conducta. No sé, por lo que fuere, pero que la velocidad de contagio se va frenando. Sí, nosotros tuvimos la semana anterior, comparado con la anterior, habíamos tenido un 67% de aumento promedio diario de casos, un 67%. La posterior, es decir, la que terminó el domingo, esa velocidad bajó al 17%. Es decir, venía con un impulso imparable y empezamos a ver que empieza a bajar un poquito. Seguramente todas las cosas que vos mencionaste tienen que ver, porque uno hablando con el entorno laboral o familiar directo, ya todo el mundo, no solamente que conoce gente que tuvo coronavirus, ya todo el mundo conoce a alguien que tuvo o lo tuvo o conoce. Y lo que empiezan a conocer dos datos. Primero, son casos graves y hay gente joven. Entonces eso empieza a tomarse conciencia de que ya no es una cuestión de que le va a tocar a los demás. Y el segundo dato que creo que eso sí produce... A mí me gusta decirle más conciencia, pero también el ser humano tiene una reacción de miedo. Claro que sí, claro que sí. Y la reacción de temor es que ya nadie tiene seguro una cama. Me parece que esto es lo que se quiso expresar ayer. Ni el que tenga la prepaga más cara del país tenga asegurada la cama. Y estamos viendo ejemplos todos los días en donde gente que dice, pero yo pago una cuota de no sé cuánta plata. Y me mandan a una clínica del conurbano bonaerense, cuando yo siempre me atendí en tal institución de la Ciudad de Buenos Aires, o la homónima del lado de la provincia, de mi prepaga. Está acostumbrada a un nivel de atención que no quiere resignar y que lo manden a otro lugar. Bueno, ya se terminaron las camas y lo que está haciendo el sector privado, ayer lo conversábamos con las empresas de China Prepaga, es alquilar camas, contratar camas de clínicas y sanatorios de la provincia, cosa que jamás se hizo, nunca hicieron. Pero eso también nos va llenando del lado de la provincia la ocupación privada. Entonces la ocupación privada de clínicas y sanatorios, que la teníamos un poco más tranquila hace 15 días, también ya empezó a subir en forma abrupta. Porque yo escucho esta cosa de quién tiene más, si Buenos Aires, del lado de la provincia. Pero la verdad es que no es entender que no es quién tiene más casos, es un solo sistema. Cuando yo tenga una empresa de medicina prepaga o incluso el PAMI o lo que tenga, el paciente va a buscar la cama del lado que esté, porque el sistema que lo contiene, la prepaga, el PAMI, el idioma, tienen efectores de los dos lados. Entonces el juego es que hay que hacerlo en conjunto siempre. No sé por qué se puede pensar, algunos pueden pensar que son un mundo aparte del conurbano bonaerense. No, no, somos una sola cosa. Daniel, Jairo Stacha te va a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Sí, Daniel, a propósito de esto que estaba contando, ministro, ¿puede explicar entonces qué significa la resolución de ayer que habla del sistema de gestión de camas, tanto públicas como privadas, que generó un montón de, obviamente, en el mundo de la grieta, lecturas para un lado y para el otro? ¿Puede explicarnos qué significa esa gestión estatal de todas las camas, tanto de público como privada? Ay, se cortó. Bueno, a ver, estamos hablando con Daniel El Goyán, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, él venía dando un panorama muy potente, muy dramático, de lo que es, donde la frase, si yo tuviera que titular el reportaje, diría, ya nadie tiene la cama asegurada. Es decir, es una frase muy potente que muestra un momento más grave, y la verdad que él lo estaba contando, y yo me da cuenta, diálogos que he tenido, que he escuchado en estos días, donde aparece el tema de, che, nadie tiene la cama asegurada, aparece como un tema central, y cuando yo pienso, yo me estoy completamente guardado, salvo para venir acá y para ir al programa Una Hora de la CNN, ninguna reunión lo hago presencial, ningún café lo hago presencial, etc. Y parte del fantasma que hay dando vuelta en mi cabeza, es eso, che, si me enfermo, que además yo soy asmático, no tengo la cama asegurada, así que a ver, vamos avanzando un poquito mientras reconectamos, ahí está, ya está reconectado, Daniel Goyal está de nuevo con nosotros, Daniel, estás ahí, ¿no? Sí, te completo la respuesta. La resolución viene a formalizar algo que venimos haciendo desde el año pasado, con un sistema de gestión de camas únicos, pero hace una formalización porque le da más fuerza que ayer, esa resolución, hablándolo con el sector privado, al contrario, le da más fortaleza a ellos, porque ya se trata de una política pública, ya no es una institución privada decidiendo si va a poder derivar un paciente o no en el marco de la crisis, sino que hay un sistema de derivación de camas, al cual todos informan, para poder tener la cama más rápidamente, lo más rápidamente posible para evitar lo que decíamos antes. No cambia nada en los hechos de los que hicimos el año pasado, solamente lo formaliza, porque no ha habido una resolución. Es la misma que sacó la ciudad respecto a los hospitales públicos, porque la ciudad no tiene jurisdicción, no está delegada la jurisdicción sobre el sector privado. Entonces solamente lo puedo sacar sobre el sector público. Es una racionalización y una priorización de la atención del COVID por la crisis. Es algo muy obvio, y la verdad que lo conversamos con todos los actores y no le generó ningún ruido a los actores. Ahora obviamente alguno puede interpretar, nadie va a ir a meterse con ninguna cama ni facturación, es ridículo plantearle esta situación. Y es lo mismo que han hecho, mire, fíjense lo que ha hecho el gobierno alemán ahora. El gobierno alemán saca una ley para, en el marco de la crisis, romper, digamos, el criterio tan fuertemente instalado en Alemania del federalismo. Es decir, le dan más poder a la canciller, en Merkel, para decidir sobre cuestiones de la pandemia en forma más o menos homogénea en toda Alemania, porque había estados que hacían una cosa, otros que hacían otra, y eso que ellos están vacunando, ellos están entrando en el verano, sin embargo siguen tomando medidas duras. No, nada que ver, nadie está estatizando nada. Nadie se está estatizando nada. Ministro, ¿cómo va? Buen día. Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo ha seguido siempre la línea, en el caso de provincias, si yo no me equivoco, la línea 148, para ver cómo es la evolución del coronavirus? ¿Hay cada vez menos llamados en estas últimas semanas? Digo, ¿se puede prever que estamos yendo hacia la baja a partir de la recepción de llamados en esa línea? ¿O la información es que sigue muy complicada, que esa línea recibe cada vez más llamados? Mirá, te voy a responder tocándome la cabeza, tocando madera. Sí. Hace tres días o cuatro empezamos a ver una ralentización de la curva de crecimiento, lejos de bajar, pero si empezamos a ver una curva, la llamada 148, que era muy empenada, empezamos a ver como que quiere, empezó a repostarse un poquito más, a volcarse un poquito más hacia abajo. Por eso decía, si esto se confirma, y esto estamos dando cuenta recién de las primeras medidas que se tomaron, que no eran más débiles, empezamos a ver eso, empezamos a ver, como decíamos antes, una ralentización de los casos, la velocidad de crecimiento baja un poco. Empezamos a ver que nuestras unidades de consulta espontánea por sintomatología tipo COVID en los hospitales bajó, en algunos lugares del 20%, en otros un poco más. Digamos, esos tres pequeños indicadores serían favorables. Siempre digo, tomando todos los recados, son pocos días todavía, pero empezamos a notar eso. Obviamente, la ocupación de cama mantiene una evidencia de dos semanas. Claro, claro. Es decir, ministro, con eso que usted me está respondiendo, ¿usted cree que el 30% se puede volver a abrir alguna actividad? ¿O dice no? Para mí, vamos a tener que seguir con las restricciones como estamos en estas últimas semanas. Vamos a ver cómo pasamos estos días con la preocupación de camas, porque como estamos diciendo, estamos al límite ya, y nosotros no bajamos, porque otro tema que quiero decirle que es clave. Los pacientes que están ingresando ahora a las terapias tienen tiempos de internación mucho más largos, lo cual nos están obligando nuevamente a recalcular sobre un N que todavía no conocemos de día porque están internados. Entonces, el año pasado, los pacientes empezaron con cerca de 20 días promedio de internación, fue bajando 14, llegamos a 7 otros días promedio de internación. Y ahora, se alarga enormemente porque entra gente joven. Claro. La gente joven... No se curan, pero no mueren tampoco. Claro. Claro, exactamente. Pero también aumenta la mortalidad, porque en la cantidad de casos, indefectivamente, siempre aumenta la mortalidad. Porque este virus, esta variante, después he dicho, en la Manaus, que ya la tenemos dando vuelta por todos lados, y la Británica, son más agresivas, son mucho más agresivas, además de ser más contagiantes, son más agresivas. Y entonces producen cuadros que evolucionan más rápido. Déjame hacerte la última pregunta, y es una pregunta realmente dura, y quiero saber qué estás pensando. Ayer salió la nota de que había muchos chicos internados en el Garrahan, nosotros hicimos la consulta, y los pediatras, ahora hicimos la consulta con Ángela Gentile, que es la epidemióloga del Hospital de Niños de Gutiérrez, y nos dijo acá, lo que pasa es que hay más casos, entonces hay más internados de todas las edades, pero con los chicos en Argentina está pasando lo mismo que en casi todo el mundo, que es que los chicos tienen enfermedades leves o moderadas, y después salen, salvo que haya una comorbilidad muy grave, y ahí podés tener algún problema, pero son casos muy puntuales. Ahora, le pregunté por Brasil, y me dice, mira, Brasil está descontrolado, en Brasil sí, no me lo dijo así, pero uno deduce de eso, han fallecido chicos por COVID, pero está completamente descontrolado, eso acá no va a pasar. Cuando ella me dijo eso, yo pensé, bueno, pero si la cepa de Manaus está acá, ¿cómo lo controlamos y cómo evitamos que llegue a chicos? ¿Tenés esa preocupación o es una preocupación de, no sé, de una persona que está mirando los riesgos y los exagera? Todo nos preocupa porque lo que estamos viendo es que el promedio de edad, de mortalidad, incluso de cantidad de casos, ha bajado muchísimo. Y en Brasil, por ejemplo, la cantidad de gente que muere, que ha muerto por la pandemia, de 20 a 60 años, se duplicó, perdón, se cuadruplicó en el último tiempo. Obviamente, sobre números iniciales que eran muy bajos, claro, no es que, pero el problema es que si observamos, yo lo, yo, pero obviamente, debe haber mil otras cuestiones que hay que considerar y que habrá que verlas con el tiempo. Yo opino que un virus que es muchísimo más agresivo y que toma mucha, una población mucho más amplia, enferma, a una población mucho más amplia, estadísticamente, la cantidad de muertos va a aumentar. Aunque, vuelvo a repetirlo, aunque sea sobre números anteriores que eran bajos, pero aumenta, aumenta, nosotros estamos aumentando, viendo aumentos del 54% en la provincia de mortalidad de gente joven. ¿Gente joven básicamente de qué edad? Desde el cero, digamos, desde el neonato para arriba, desde el cico chiquito, o sea, para arriba vemos una duplicación tomada por grupos etarios de cero a diez, de diez a veinte. Está bien, pero a partir de qué edad son números que son relevantes, porque... Ahí se cortó de nuevo. Bueno, este, si podemos, reconectemos, si no, el reportario ya estaba terminando, así que volvamos un poquito a la síntesis de noticias y la...